hoy tenemos un móvil de tecno que es una de las marcas que es más smartphones despacha a nivel mundial está en el top 10 y este es el camon 15 que como pueden ver se conecta a cualquiera de las redes disponibles actualmente en colombia 2g 3g 4g y pues pensaría que en latinoamérica porque muy pocos países tienen 5g ya funcionando como podemos ver es una cámara cuádruple sí con una principal de 48 megapíxeles tiene un modo noche una batería de 5000 miliamperios lo cual es bastante y una pantalla de 6.6 pulgadas además podemos ver por acá esta es una versión con bastante memoria fíjense 128 gigabytes de rom y 4 gigabytes de ram y como pueden ver es doble sim además un detalle importante viene en un color que ahorita que lo abramos se van a dar cuenta que es muy chévere que se llama show gold que es como un verde oro bastante particular bueno vamos a ver el contenido de la caja porque si ustedes se acuerdan desde el phantom 8 que lo vimos fugazmente pero no lo pudimos probar entre etcétera no ha habido ningún otro smartphone de tecla así que abrimos como pueden ver la marca es protagonista apenas uno abre la caja y fíjense empiezan las sorpresas como primera medida tenemos un bomper y el aviso de 13 meses de garantía estaba bastante interesante para los usuarios que quieren asegurar su inversión porque no sólo tiene el protector sino también la garantía aquí viene algo de documentación como pueden ver está en idioma local muy interesante y las sorpresas no paran aquí podemos ver que está el protector de pantalla muy interesante el vidrio templado básicamente bueno y a lo que vinimos como dicen por ahí aquí tenemos el smartphone vamos a sacar fíjense el color que yo les decía el show gold que es difícil de describir porque es como tornasolado va de oro a un verde muy particular muy interesante si me permiten voy a quitarle acá el protector precisamente para que veamos esta belleza fíjense aquí está la cámara cuádruple muy interesante como podemos ver la principal es la de 48 megapíxeles y además viene propulsada por inteligencia artificial vamos a quitarle este protector frontal y aquí vemos la pantalla 6.6 prácticamente con un arreglo de que es 84 por ciento de pantalla frente a la longitud del cuerpo o en inglés lo que dicen screen to body ratio y básicamente esta es una pantalla de 72 p el liviano fácil de coger aquí está el lector de huella bueno algo que nos preocupa un poco no es usbc sino micro usb 2.0 pero bueno aquí tiene entrada de audífonos un parlante mono lo tendremos que poner a prueba para ver cómo funciona pero recordemos que tiene bastante ram y rom lo cual es buenísimo para esta gama de entrada aquí están los botones de subir y bajar el volumen el de encender o apagar y acá está la la el acceso a la bandeja de las micro sd o de la sim card bueno mientras se enciende el dispositivo vamos a seguir viendo qué más hay en la caja así que quitamos esta parte y fíjense aquí está el cable de sincronización y también de poder los audífonos porque vienen incluido recuerden que no todas las marcas incluyen audífonos vamos a abrir el cable también para que ustedes vean cómo es la entrada listo aquí ya vemos el cable micro usb 2.0 al usb a el convertidor de usb a corriente de 5 vatios y ahora que ya aprendimos la terminal como pueden ver viene con hay o es 6.0 sobre android 10 le vamos a dar iniciar ya terminamos de instalar el camón vamos a ver con qué viene bueno vemos algunas cosas extrañas la galería aquí había tomado algunas fotos y algunos vídeos pero acá se llama ella la pantalla tiene un ángulo de visión interesante vamos a ver por ejemplo vamos a entrar al navegador el fabricante de una vez nos lleva a su home page pero vamos a entrar a text etcétera fíjense el ángulo de visión no está nada mal es una pantalla hd y hay un led ya se los voy a mostrar precisamente que actúa como flash amigos aquí estamos ya son aproximadamente las 6 de la tarde la luz está yendo y estamos probando el camón 15 de tecno la idea de este vídeo es evaluar la calidad y también el sonido de este smartphone que está llegando al mercado y este es un vídeo del camón 15 pero con el arreglo de cámaras posteriores aquí podemos evaluar un poco la estabilización y la calidad y ahora vamos a hacer lo que haría cualquier persona entrar a youtube y probar su nuevo smartphone en vídeo así que aquí vamos un vídeo y estoy con un invitado especial precisamente de tecno algo que me preocupa es el parlante físico porque está acá y si uno coge el smartphone así empieza a perder bastante producto así que vale la pena cuidarse de nuestro producto de visión tiene una tienda que no es google play un poco extraña vamos a ver qué tal me pide instalar dos aplicaciones más pero yo pensaría que no hagamos el skip a ver qué más trae y hay una serie de aplicaciones donde la mayoría son juegos bueno está photoshop y demás mi gran pregunta es para qué instalar desde acá teniendo el play store de pronto por los problemas que tienen que han tenido plataformas como las de evic con fortnite y demás de pronto ahora fíjense aquí hay una serie de apps que pre instala vamos a ver si las podemos desinstalar o si es cloudware esta la dejó muy bien este juego también lo vamos a desinstalar o sea alguien que tenga conocimiento en android seguramente lo va a poder usar vamos a ver esto si es como de high os que es el tema de la navegación como la que lo queremos hacer y trae como una especie de plataforma de juegos diferente recuerden que el fabricante es de otra región y posiblemente en esa región pues estaban muy acostumbrados a usar este tipo de a ha games fíjense está popg pero la versión light y hay algunos otros una de las preguntas que yo tengo si estos son simplemente accesos directos o que me llevan a google play o efectivamente estoy instalando vamos a ver y fútbol no pareciera que la plataforma efectivamente me lleva a instalar directamente desde ahí y no desde google play quiero ver qué pasa si busco el mismo juego en google play nada demasiado grave pero si hay ciertos tipos de bugs me llevan a ver en un juego como Asphalt 9 vamos a ver que tal nos va si cargan bien las gráficas la usabilidad y demás en este momento no se siente ningún lag pero lo que se siente un poco difícil es esta parte de los del sonido porque tiende uno a pasar los parlantes fácilmente bueno, parece un cilindro el Camon 15 de Tecno es una terminal bastante atractiva con unos acabados que no desmerecen el peso y el agarre es bueno las cámaras funcionan cumplen su comentido y en general es una terminal que para el día a día está muy bien ya cuando hablamos de jugar de consumo intensivo de GPU de competir con otros en streaming de pronto no es la opción más indicada porque como vimos se congela en ciertos momentos pero no es nada supremamente grave iOS es una personalización que corre encima de Android 10 que para los puristas podría llegar a ser un poco complicado de entender en un inicio pero con el tiempo uno se va acostumbrando a las cosas ahora que les podría recomendar que traten de instalar aplicaciones directamente desde el Play Store porque pues tienen más seguridad que desde las otras tiendas que aparecen preinstaladas acá ahora en cuanto al bloatware como lo mostramos en este video es factible desinstalar muchas de las cosas que vienen en la terminal precisamente para apegarse un poco más al modelo de Android Vainilla por el precio puede representar un buen retorno de la inversión para todos aquellos que quieren una terminal bonita con un tamaño de pantalla y una resolución ángulos de visión y características bastante interesantes sin tener que pagar mucho más por ello los esperamos en texetera.com